Hola, buenas tardes. Bueno, nos acercamos a la época festiva, a la época navideña y se me ocurrió traerles una receta salada que también la pueden hacer dulce. Les voy a explicar cuál es la diferencia. Vamos a hacer pionono, en este caso vamos a hacer un pionono primavera, pero les voy a enseñar el detalle para que ustedes lo puedan hacer dulce y si quieren lo pueden hacer como postre. Lo primero que vamos a hacer es en una batidora, si tenemos de mano, la hacemos con la de mano, vamos a poner 50 gramos de azúcar en la batidora, 5 huevos, yo acá tengo 2 que rompí previamente, vamos a poner 3 más. Es una receta súper económica. Es una receta que la podemos hacer, no tiene casi calorías porque es muy poca la cantidad de harina que lleva, o sea que la podemos rellenar con verduras tranquilamente. Bueno, entonces tenemos 50 de azúcar, 5 huevos y lo que le voy a agregar es una cucharada de miel. ¿Qué es lo que hace la miel? Es que después el pionono se pueda enrollar, ¿sí? Es lo que le da elasticidad. Ahí estamos, una cucharadita de miel y vamos a prender nuestra batidora. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a punto letra. ¡Gracias! Bueno, vamos a parar nuestra batidora y el punto letra es esto. A ver si se percibe que el punto queda sostenido, que nosotros podemos escribir sobre la preparación y queda marcado, por lo menos por un tiempo pronunciado. Y vamos a arrancar. Esto tiene que ser un proceso rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque está leva por producción de aire. Entonces, si dejamos que el aire se baje, no nos va a elevar el pionono. Tengo acá 50 gramos de harina, 4 ceros, que lo voy a agregar en dos partes, ¿sí? Con movimientos envolventes y una pizca de sal. Si nosotros queremos hacer el pionono dulce, le vamos a agregar esencia de vainilla de vainilla para saborizar y no le vamos a agregar la sal, ¿sí? Pero las proporciones son las mismas. Entonces, quiero que se vea el movimiento envolvente que hago. Es del centro hacia afuera, muy despacio. Del centro hacia afuera, del centro hacia afuera. Y siempre la harina cernida, para que no nos quede ningún tipo de gránulo, digamos, de la harina. Vamos a terminar de poner toda la harina. Y de nuevo, del centro hacia afuera. Siempre movimientos envolventes cuando trabajamos con masas livianas o masas batidas. Una vez que esto está bien integrado, yo tengo una placa. Tengo un horno precalentado a 200 grados, ¿sí? Un horno fuerte. Y tengo una placa preparada, que está enmantecada, empapelada, enmantecada y después levemente enharinada, ¿sí? Entonces, manteca, papel, manteca nuevamente y un poquito de harina. Bueno, una vez que esto está así, que ya está bien integrado, lo voy a volcar sobre mi placa. Y con la ayuda de una cuchara, de una espátula, yo en este caso tengo esta espátula, lo vamos a extender sobre la placa. Esta placa, para que tengan una idea, tiene 50 por 30 aproximadamente. Para que ustedes saquen la cuenta de la cantidad que tienen que hacer según la placa que ustedes tengan en casa. Yo lo hice gordito porque me gusta con bastante masa el pionono. Una vez que lo tengo así, bien desparramado, lo voy a llevar a horno hasta que se dore toda la parte de arriba. Bueno, sacamos nuestro pionono del horno. Nos damos cuenta que está, bueno, está dorado como les dije, lo tocamos y no se nos pega la mano, ¿sí? Y además, si lo levantamos en algún lado, vemos cómo se despega del papel. Se llega a percibir ahí. Lo que vamos a hacer con este pionono, lo vamos a dejar entibiar, lo vamos a enrollar para después armarlo. Bueno, vamos a proceder al armado de nuestro pionono. En este caso lo voy a hacer primavera. Como les dije, tengo mayonesa, la mayonesa que a ustedes les guste. La pueden hacer con mayonesa casera. Vamos a esparcir la mayonesa. Pueden, si quieren, si quieren que les quede más húmedo, pueden mechar mayonesa con leche, por ejemplo. A mí porque me gusta medio que se note bien la capita de mayonesa, lo hago así. Fíjense que no le pongo demasiado porque lo que quiero es que se note bien el sabor de los ingredientes que le voy a poner adentro. Entonces una capa de mayonesa, bien cubierto. Ahora tengo, le van a poner paleta, o jamón cocido. Yo lo voy a hacer gordito, así que lo voy a arrollar a lo ancho. Si no, lo podrían arrollar a lo largo. Ahí está. Le voy a poner seis fetas, entran justas. Tengo acá queso de máquina. Le pueden agregar queso de rallar. Variables hay un montón. Pueden ponerle atún, pueden ponerle roquefort, roquefort y nuez y queso. Esa queda buenísima, esa variedad. Vamos poniendo, fíjense que le dejo, hay un borde siempre. Me echamos con estos pedacitos de queso. Y lo que voy a hacer ahora es poner de nuevo mayonesa. ¿Para qué? Para que todos los otros ingredientes se peguen bien. Entonces, si no tienen una espátula con una cuchara. Y ahora acá tengo preparado tomate. Cabe destacar que cuando le ponemos estos rellenos lo tienen que comer en el día o máximo al otro día. Porque vieron que ya después el tomate y la lechuga no es lo mismo. Muy bien. Ahora le vamos a poner lechuga. Yo elegí lechuga repollada, que es la que más me gusta, porque queda bien crocante. Ahí está. La pueden poner directamente la hoja extendida o como hice yo, que la corté bien finita. Y ahora lo que voy a hacer, me voy a rallar huevo y le vamos a agregar huevo. Echamos y hacemos ahí una hilera de huevo. Una vez que tenemos así el bión o no, le voy a agregar sal a todos estos ingredientes. Siempre bien de arriba, así se espolvorea bien todo. Y vamos a proceder a arrollar nuestro pionó. Yo lo voy a arrollar así, que se me hace más fácil. Y vamos a empezar. Vamos a ir despegando nuestro papel. Ahí, sin miedo, vamos levantando. Ahí. Y vamos arrollando. Se ayudan con el mismo papel para ir ejerciendo presión. Ahí. Y va a salir más fácil el pionó, no tan bien. Que quede bien presionado. Tiro un poquito para ahí. Ahí. Y eso. Ahí está. Sacamos nuestro papel. Y ahora vamos a proceder a decorarlo. Bueno, vamos a decorar nuestro pionó. Ahí le corté la punta para que ustedes vean cómo queda armado. Y ahora le voy a poner mayonesa acá arriba. Y con una espátula o con una cuchara lo vamos a desparramar. Esto lo que hace, si a ustedes no les gusta ponerle tanta cantidad de mayonesa, quizá lo que sea, lo van a envolver de contacto con un papel film. Porque esto lo que hace es proteger y darle humedad. Y yo le voy a poner unas aceitunas y unos gajitos de tomate que me sobraron de adentro. Ahí está. Bueno, de esta manera tenemos nuestro pionó no terminado. Recuerden que lo pueden hacer dulce si le agregamos esencia de vainilla y no ponemos la sal. Las proporciones son las mismas. Espero que esta Navidad lo hagan, que les salga muy rico, que varíen los rellenos y que lo disfruten en familia. Les mando un beso y que lo pasen lindo. Adiós.